Imagino un origen vacío, no tiene ni siquiera silencio porque no hay ruido, quizás viento espeso que espera ser visto e inventa curiosos ojos engañados porque no saben qué ver. Soy un punto de luz del que emergen rayos, líneas a las que viviendo voy alargando. Unas son cortas, otras largas, unas finas, otras anchas, unas a los lados, otras arriba o abajo. Cada línea tiene su trayectoria infinita, que se ilumina solo si la vivo. Mis líneas de tiempo. ¿Cuál elijo? ¿Qué decido? No debo marchar a la deriva. El barco en la arena no deja estela, sino profunda huella. ¿Cómo invento un mundo nuevo? Venus y Marte vibran. Saturno observa. Yo me aparto de ellos para decidir mis amores y mis guerras. No hablo más contigo sin ti, porque de tus respuestas no tengo certezas. Cuéntame una historia que duela, pero ajena. El dolor propio se apacigua con pausas y escucho mi voz que me grita. Piensa, piensa, traduce, descifra, crea. Me traslado y lo intento. Me dirijo a otra línea del tiempo. Descanso y espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!